hola amigo como están soy el profesor reiner hoy voy a acompañar a un gran amigo mío es el profesor josé tomás andino un especialista en soldadura quien hará la presentación de un pequeño proyecto de innovación buenos días a todos buenos días un saludo fraterno desde el centro tecnológico padre de odoroquín el día de hoy vamos a presentar el proyecto en categoría docente con nombre de herramientas de doble guiado para ensayos destructivos en uniones de soldados el docente creador de este proyecto es el profesor josé tomás andino quien estará con ustedes dándoles a conocer sobre el proyecto buenas tardes buenas tardes mi nombre es josé tomás andino soy instructor de soldadura del centro tecnológico padre de odoroquín les presento mi proyecto ya que se llama el banco de pruebas con herramienta de doblez guiado para uniones de soldadura para hacer este banco de pruebas podemos decir que utilice material reciclable reciclable o chatarra porque todo esto que ustedes ven acá he hecho manualmente porque manualmente porque tengo una lámina de 316 y lo que hice fue doblar hacer una c que esta pieza de aquí y esta pieza de acá esta pieza igual la doble ya ahora para este banco de pruebas necesitábamos láminas de aproximadamente tres octavos de espesor pero igual agarré tres láminas perforé dos y las uní con la lámina no perforada para encontrar el espesor que estaba buscando ya entonces esta pieza que ven aquí que es donde van los rodillos sujetados por medio del perno de cinco octavo si se fijan yo las uní para encontrar el espesor adecuado para que tuvieran la suficiente resistencia a la hora de hacer el empuje con el émbolo ya sobre los rodillos entonces todo eso yo lo he dicho digamos manualmente esa ha sido digamos la característica no he comprado nada de nuevo exceptuando la gata hidráulica exceptuando los pernos de 5 octavos ya y su tuerca y los resortes de retorno la gata hidráulica o sea había gata de 2 3 y 5 toneladas pero yo quería hacer ensayo en láminas de hasta 3 octavos de espesor y cuando la lámina tiene es más gruesa tiene que ser más presión entonces busqué información y encontré este una una operación o un cálculo matemático en toneladas de fuerza que me indica que para para poder doblar una lámina de 3 octavos yo necesito yo necesito de 5 a 6 toneladas fuerza entonces por eso escogí una gata de 8 toneladas podría escoger una gata de 10 12 toneladas ya pero con la gata de 8 toneladas yo resolvía mi problema inmediato estuve leyendo las normas nosotros como 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 nicaragua como institución no tenemos normas para este tipo de trabajo en acero pero estoy estudiando las normas y las normas astm 190 92 me indica tamaño del émbolo distancia entre los rodillos ya este ubicación o más bien este o más bien las dimensiones de la probeta según la norma dice que tiene que ser entre 30 a 45 milímetros de ancho y 170 milímetros de largo o sea longitud entonces utilizando esos parámetros yo comencé a hacer pruebas ya para ver el resultado y según las pruebas que he hecho el resultado es excelente con qué finalidad hago todo simplemente a la hora de dar mi clase yo necesito verificar que el estudiante aplique bien la soldadura empleando técnicas entonces yo lo puedo hacer de muchas maneras pero aquí tenemos ciertas limitaciones lo más que yo puedo comprar o se puede comprar es un líquido penetrante ciencia si utilizamos ensayo no destructivo ya pero qué pasa tiene un alcance de dos milímetros de profundidad tengo hay una plantilla de 40 50 alumnos y si yo utilizo líquido penetrante eso no me adelanta mientras que esta herramienta ustedes ven acá pueden pasar muchos estudiantes pueden pasar uno o dos años y ella va a seguir funcionando ya por lo simple de su proceso ya y como les repito es hecha a base de material desechable o chatarra como le quieran llamar a ustedes ya entonces con esa finalidad yo hice esta herramienta o este medio didáctico para que me ayude a mí como instructor a que mi clase tenga mayor eficiencia el aprendizaje del alumno sea de mayor calidad entonces ese es el fin o es la finalidad de esta de este medio didáctico ya miramos las características del medio didáctico ahora vamos a hacer una prueba de ensayo destructivo es una lámina soldada de 316 de espesor ya entonces aquí se aplicaron dos tipos de cordones cordón de raíz y cordón de relleno vamos a verificar que también está soldada esta pieza siempre buscando los parámetros que me dice la norma fíjense bien que pareciera que no está soldada pero si está soldada aquí está la soldadura correcto de youtube ahí está la soldadura ahí está el cordón de soldadura o sea donde aplique la soldadura ya entonces vamos a hacer el ensayo algo importante las normas te dicen qué cara puedes ensayar o la cara del cordón de relleno o la cara del cordón de raíz aquí vamos a enseñar si no me equivoco la cara del cordón de raíz colocamos la pieza los rodillos dice la norma que tiene que estar aproximadamente como mínimo a dos pulgadas entre rodillos y rodillos la pieza se coloca al centro del donde va a bajar el émbolo entonces preparamos la la tira única ya y le vamos a dar los movimientos ya sí ahí eso ya hizo contacto ya hizo contacto ahora vamos a darle la presión necesaria esta esta probeta aproximadamente necesita dos ton de dos a tres toneladas de presión ya está y ya está ya se hizo el doblado dobles en un y fíjense bien se le encontró una fisura que tiene aproximadamente tres milímetros tal vez un poquito más de longitud vean bien pues vean el ensayo que se hizo vean la fisura de aproximadamente tiene más de tres milímetros de longitud ya entonces normativamente está no es aceptable porque porque tiene una longitud muy larga ya y ese es producto del doblez guiado en un que se hizo bueno así damos por finalizado la introducción de este pequeño proyecto de mi amigo don tomás esperamos de que esta idea pues no le beneficia a varias personas porque como escuchamos lo hizo de manera didáctica pero sin embargo se puede utilizar en cierto modo a una escala industrial para poder hacer este tipo de pruebas estamos hablando del ramo del área industrial de soldadura ven y siempre recordando que estos vídeos que yo hago son con propósitos educativos son con propósitos de vamos a dar a conocer estas ideas para que otros se vean beneficiados no tenemos la mínima intención de causar daños ni causar molestia en una de otras o segundas o terceras personas muchísimas gracias a todos los que lo ven y que lo comparten para mí sería genial también bueno sin nada más que decir que me despido todos ustedes muchísimas gracias a todos los que han visitado nuestro canal de youtube lo que se han suscrito y lógicamente como repito comparten este contenido para que otras personas se beneficien de esta idea y de buena o de otra manera pues vamos a decirlo así lo utiliza en verdad la idea la idea es que muchos se puedan beneficiar de este pequeño proyecto que prácticamente viene a ayudar a muchos que trabajan en el área de soldadura y que puedan medir el grado de penetración que puede tener en la realidad una soldadura cuando está está siendo utilizadas en la industria de manera eficiente efectiva muchísimas gracias a todos tengamos todos un buen día ah 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 Gracias por ver el video